Oración a San Francisco de Asís para pedir para la familia. Acudo a la divinidad del Señor Jehová mi Dios, bendito protector del inocente. Pido hoy por mi familia y mis amistades, a través de tu inmenso amor, hago esta petición que sé que me cumplirás mi Dios. También pido a ti, San Francisco de Asís, que no me abandones ni a mí ni a mi círculo familiar, con tu divina bondad, otorgada por el Padre, que todo lo ve. Ayuda a mi Padre, que aporta la comida del hogar. Bendice a mi Madre, que ama a sus hijos, como parte de sus enseñanzas. Cuida a mis hermanos y a mis hermanas de toda mala decisión. Aporta salud, y a cada uno de mis seres amados, incrementa la capacidad de todos nosotros para poder amar sin restricción y en pro de la bendición del Padre. Nunca abandones a ninguno, por muy difícil que la circunstancia se ponga, que la misericordia sea la base y principio de toda acción en este hogar bendito, con luz de los cielos. Concede sabiduría para tomar decisiones con la voluntad del Padre Jehová. E intercede por nosotros, ante los ángeles y la Santísima Trinidad, para que siempre nos vean con ojos de amor y misericordia. Limpia el alma y la mesa donde comemos a diario, de toda mala energía. Acudo a los ángeles custodios, para que no dejen que los pies de mis seres amados, tropiecen y caigan en el camino turbulento. Creador, hago la petición de protección contra todo mal que pueda atentar a mis amados. A continuación, Padre, pongo los nombres de mis amados para que los protejas. Ellos son el tesoro más grande que tengo, y no me permitas que nada los lastime, ni hoy, ni nunca, porque en Jehová creo y nada me faltará. Siendo Él mi pastor benevolente, amoroso y estricto con sus reglas, acudo y respeto todas y cada una de ellas, cumpliendo en lo que tu voluntad dictas. Amén.